Hola a todos los viñadictos, os quería comentar, ya en vídeos anteriores hablamos sobre la importancia de la escarda o la poda verde en la viña. Pero más importante si cabe es en una viña como esta que tenemos aquí, que es su primer año de brotación una vez ya formados los brazos principales. Esta es una viña que se ha formado en un cordón doble con dos brazos, un brazo a la derecha y otro a la izquierda. Todas las plantas están formadas con dos brazos y entonces una vez que hemos echado el sarmiento el año pasado, pues ahora nos han brotado todas las yemas de este sarmiento. Entonces, opciones que tenemos, no hacemos nada, dejamos que esta viña produce este año lo que pueda y el año que viene con la poda ya eliminaremos los brotes que no valgan. Eso tiene dos problemas asociados. Uno, que seguramente cada brote de aquí tiene dos uvas, con lo cual, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez por dos, veinte. Por dos uvas, cuarenta uvas. Una planta tan joven como esta, pues va a ser muy difícil que lo soporte, ¿no? Esa producción en un secano, que aunque este secano es un secano húmedo, pero bueno, un exceso de cosecha que al final lo que le va a provocar es un estrés a la planta y va a tener seguramente una caída fisiológica y un problema de desarrollo en los próximos años. Este año puedo tener muy buena cosecha, pero en los próximos años, dos o tres años, le costará recuperarse y seguramente las producciones caerán. Lo más inteligente que es, es eliminar aquellos brotes que yo, o sea, dejar aquellos brotes sobre los que voy a formar mis pulgares para el resto de la vida de la planta. Entonces, ¿qué es lo inteligente? Considerar que esta viña no son plantas individuales en los que yo voy a dejar, por ejemplo, cuatro pulgares a cada lado, sino que es una línea de producción continua, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero? Dejar un pulgar, pues cada 15 centímetros, pues dejo un pulgar aquí, elimino estos tres brotes. Dejo otro brote aquí, elimino estos dos. Dejo este aquí, ¿veis? Sigo dejando a la misma distancia, dejo otro aquí. Si elimino estos dos, dejo este aquí, elimino así, continuamente, y voy dejando una distribución homogénea, ¿veis? Uno, otro, 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 homogénea de lo que va a ser la futura producción. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que voy a dejar la producción justa, aquí si le estoy dejando tres, cuatro pulgares por cada brazo, por dos brazos, o ocho brotes con dos uvas, son 16 uvas, que esto es un macabeo, 16 uvas va a tener una producción más que satisfactoria para este agricultor, pero lo más importante es que estos brotes se van a desarrollar con fuerza, van a crecer bien, van a generar un buen sarmiento sobre los cuales podar, van a generar reservas para el año que viene, y sobre todo que he eliminado todos esos brotes que yo no quiero, y al eliminarlos de cuajo, ¿veis aquí que he eliminado entero el brote? Ahí ya no hay yemas, por lo tanto, si yo este trabajo lo hago bien el primer año de la plantación, luego no voy a tener problemas de que me brote en esas zonas, porque claro, cuando yo puedo, por mucho que con las tijeras quieran rasar tan bien como yo lo he hecho aquí, es imposible. Entonces aquí siempre se me va a generar un sitio donde va a brotar, donde voy a tener que escardar nuevamente, donde voy a tener que gastar dinero. Si este trabajo lo hago bien, la podo del año que viene, va a ser rapidísima, la viña se va a recuperar muy bien para el año que viene, y además me voy a evitar esos trabajos de escarda innecesarios. ¿Por qué os digo lo de la distribución homogénea? Porque fijaros aquí, en la viña vieja, errores muy comunes que se cometen, en lo considerar, en considerar cada planta de manera individual, me lleva a cometer estos errores, por ejemplo. Que entre planta y planta tengo una separación aquí de treinta y tantos centímetros, y sin embargo entre el pulgar de una misma planta, pues prácticamente de doce, o a veces de cinco. Con lo cual acumulo la producción aquí, mucho bolo de uvas, foco de posibles poderlumbres y tal, y aquí no tengo nada. Con lo cual estoy desaprovechando la superficie potencial de distribución del fruto. Y otro error muy común que se comete, es aquí, ¿no? Dejar toda esta zona del centro de la planta sin pulgares, fijaros la distancia, y sin embargo aquí, como tengo que meter los cuatro pulgares para tener la producción suficiente, para hacerme rentable esta explotación, meto aquí dos pulgares en prácticamente cinco centímetros, ¿no? Con lo cual aquí se van a juntar ocho uvas, y aquí no voy a tener nada. Bueno, pues estas son las cosas que tengo que evitar haciendo bien este trabajo desde que la planta es joven. Eso es lo que os quería comentar, de errores habituales en la formación de un villero. Un saludo a todos.